Hola muy buenas gente, supongo que todavía no me ha llegado ninguno Esto quedará aquí Mirad que grande, ¿quién viene por ahí? Por ahí viene Flaque Mirad que lo que va a ir a ver Vienen los Heretics Vienen todos Aujito, eh Aujito Aujito lo quiero traer Vivencias en directo Total y absoluto De Heretics entrando A la final de la LVP Jojito, eh Llevan como una hora, la verdad Para intentar entrar Llevan como una hora Pero... Dime Sí, claro, coño Por aquí Yo también Yo también Yo también Así que estamos aquí en directo, te hacemos una fotillo Gracias Nada, tío Y lo que estaba diciendo Estamos... Mirad lo que me notifica el... Ah, ya, ya, ya Mira, veis, gente Hoy Sevilla está en directo Hoy Sevilla está en directo Dale, dale Espero que estáis entrando Dale a like y suscríbete Ah, ya, ya Ahí para entrar Grande Ahí me calla, eh Un grande Del canal Habitual Y... Bueno, no sé cómo se ve Porque yo no veo nada La verdad con el sol Cuando no veo la pantalla Pero bueno, espero que estéis por ahí Que nos lo estoy pasando bien Mirad Ya que tenemos por aquí O sea, aquí está gente La crente La crente De los ímpores Danico Bellazo Champi Y usted No sé si se escucha bien, gente Eso es importante Lo interesante Me pusiera ir por el chat Si se está escuchando bien ¿Vale? Me estoy acercando demasiado A los altavoces Me voy a alejar Me voy a alejar Y os voy a leer por ahí A ver que habéis puesto Si se escucha bien O si no se escucha bien ¿Vale? A ver que yo vea Yo no sé una puta mierda Aquí con la luz del sol Te lo digo, ¿Vale? Te lo digo que no sé Una puta mierda Con la luz del sol Y este está dando Un poquito más de brillo A la pantalla Oh, amigo Ahora sí Así sí Así sí Así sí, gente Así sí Se escucha y se ve De puta madre, gente De puta madre Y ahora veo yo mucho mejor, eh Que con el brillo No se veía nada de nada Ahora sí Ahora sí Ojo Y cuando llegan los de Coi Bueno, se están preparando Los fans de Raiders Llega la marea azul Al ojo que sonríe Sonríen los niños Sonríen los niños Mira, mira, mira Mira, mira Mira, mira Y viene con Carita Bueno, como prometí, ¿No? Como prometí Traeros En primera persona Sobre todo Como es vivir Una final de Superliga Por aquí De forma presencial Y mira Vamos por ahí Para que veáis Que le traen las asesillas Tienes a A World Que le traen las asesillas Por ahí A Champi A Carmellado A Junta Por ahí, gente Está toda la peña por ahí Está toda la peña por ahí Bueno, por no olvidarse, gente Que podéis Suscribiros, por supuesto Que podéis darle el follow Si hay algún despistado Por ahí que no ha dado nunca Vamos a acercarnos por aquí Por el light Por el light Para que lo veáis mejor, ¿Vale? Yo sé que estáis deseando Pobrecita Hay un altavoz cerca Así que a lo menos Se va a escuchar demasiado fuerte Adán y Congu ¿Vale? Pero bueno, para que lo veáis Por ahí un poquito Otro fan de COI Por ahí Un cojón Está lleno de gente de COI Qué raro, ¿No? Qué raro Ahí lo tenéis El estado, ¿No? Ahí el Houston Si lo veis bien Con la oscuridad del sitio El Champi también está por ahí Y Dani Congu A ver si los fans de Riders Dani Congu Y hoy no está En representación De Rebel Hoy está aquí En plan Modo LVP Hoy está en plan Modo LVP Hoy está en plan Modo LVP Gente, ¿Os acordáis Que dije que teníamos Que cambiarlo De las letras en morado Pero a lo mejor No hacía falta Pues sí hacía falta Ahí no se ve una puta mierda A ver El Barra Baja Correcto El Barra Baja está por aquí Javi El Barra Baja está por aquí A ver cómo ha habido Puesto por aquí Lo siento si me acerco demasiado Gente, porque si no No leo lo que pone No le falta a ningún No me da para leerlo Gente Luego Luego tomaría los cambios Y lo pongo con modo negro Para que se vea mejor Con la luz natural Se ve mejor O sea, hombre Con la luz natural Y la cámara del móvil Pues sí A ver Lo que reina Cállate Tezón Albarito campeón Las banderitas de móvil Están por aquí Ya rulando Ya están empezando a venir La gente Están empezando a venir Oh, por cierto Sí Sí Os traje el cartel Os lo traje Está aquí representando Lo veréis en la final Lo veréis en la grada Y también a Carmen Sandwich Que está haciendo la entrevista ¿Vale? La veis ahí ¿Vale? Laadora de contenido de LOL La entrevistilla ahí con lo del LLVP ¿Qué más hay por aquí? Yo que puedo enseñaros Bueno, gente Ahí los típicos Para hartarte de comer ¿Qué tiene hambre? Hoy tiene un Track food Track food Track ¿Qué más hay por aquí? Los fans de Raiders ¿Dónde están las copas? Hacia adelante ¿Cómo se ha visitado el equipo? ¿Están las copas? Vamos por aquí Por aquí Por aquí Hacia la escalera Hacia la escalera Eh Bueno, gente Vamos por aquí Mucha ven cara Que no tenemos ninguna copa Que no tenemos ninguna copa de hoy Pero bueno Lo han dicho los de Rettis Ya veremos Ojo que está saliendo por aquí Vénteme con Sevilla Ojo que está saliendo por aquí Dime que bono es una motito Eh Bono no es una motito Lo va a demostrar El próximo El próximo Ah, sí, verdad ¿Cuál es que dime? ¿Cuál es que te he intentado? ¿Qué ahora te he visto? Confío Confío en Vitality Pero no tanto como en Coin Ni de coña Bueno, es que es difícil Es complicado Seguro que le vamos a ver hoy Hola, chat Saluda por ahí a Sara Que yo lo vea, gente Saluda por ahí, ¿eh, cabrones? ¿Cómo por ahí? Ahora, yo sé Se ve una puta mierda Se ve una puta mierda Pero hostia No, la cámara se ve de puta madre O sea, yo no me lo esperaba Pero el chat me equivoco Lo he puesto para letras de morado Y evidentemente No se ve una puta mierda Yo no las leo Ha hecho más que yo O sea, yo he intentado Estar con el móvil Es un desastre Es un desastre O sea, yo no lo sé Mira, con que vea el chat Date muy contento Lo que te pasa si quieres La aplicación Es una porra O sea, es ya En plan Lo que tienes en el OBS ¿Es una aplicación? Es una aplicación Vale, vale Lo que tienes en el OBS Copias y pegas de enlace Y ya está Y necesito ver que Tomas alertas O todas las cosas ¿Qué? Qué locura Es más, mira Suscribirse a alguno, gente A ver, a ver Que lo veamos Suscribirse a alguno Para que se vea La suscripción Que nos quiere besar Hombre Mira ¿Ve? Se me va a hacer Un grande ahí ¿Cómo se llama? Que nos lo veo Axo Grande Axo, tío Axo, no sucede A mí sí Bueno, me voy a comer patata Aprovecha, aprovecha Adiós Adiós, ahora Y... Gracias, ¿eh? Axo Vamos a probar Ahí van a liarla Ahora, antes la han liado O sea, no me ha dado tiempo De abrir esto suficientemente rápido Ahí están los de Movistar Antes los de Nettie Han hecho exactamente lo mismo ¿Vale? Y han tirado incluso bengalas Os aviso, gente Cuando empiecen a tirar las bengalas Ya sabéis que yo Me voy a tener que ir alejando Lo que viene siendo Un poquito por el tema del humo Y el respirar Aquí vienen los de Raider, ¿eh? Allí viene, gente Allí viene por las escaleras Ahí lo veis Ahí lo veis como viene Con la bengala Ahí veis a Marti A Suba A Skogui A todos, ¿eh? Me voy a echando un poquito más para allá Para que lo vayáis viendo Un poco, ¿eh? Un poquito, ¿eh? En riguroso directo, gente En riguroso directo Os quejaréis, ¿eh? Os quejaréis Ahí tenéis Está encendido Ahí más o menos se ve ¿No? ¿Vente? A ver, ahí está beta También El salirme de grande Con el tamborcito, ¿eh? Con el tamborcito Lo siento, ¿eh? Con el mareo del momento Para ponerla cam bien Es que también voy, gente Con la mochila Con el puto cartel Para luego Para la Para la final La verdad es que voy un poco cargado, ¿eh? Y con el puto palo Con el puto palo Del selfie Pues se complica la cosa La verdad Ahí tenéis De nuevo a los jugadores Vale, vale Ahí tenéis a Isma A Marquis A Olinda de Navia A Suba A Frank Bowie Ahí van ya todo Para adentro Para ir preparando Y a la final ¿Vale? ¿Queréis? Confiadas Confiadas Siempre confiadas ¿Qué cambios que le veo bien? Además que le va fantástico ¡Crate! Un saludo aquí Al directo, hombre ¡Uy! ¡Quíntese! Hasta luego Bueno, la gente La gentecilla Que viene por aquí, ¿no? La verdad El cariño Y el apoyo Que me está mostrando la gente Por aquí Sacrarte Una puta barbaridad O sea, nos hacéis Una foto idea La de gente que me ha parado Para pedirme Una puta foto O sea, me parece increíble La de gente que me ha parado Pero guay La verdad que guay Me paro todas las veces Que haga falta 10 millones de veces 10 millones de veces Vamos a intentar, gente A ver si nos podemos acercar Un nuevo por aquí Y veo Que si están un poquito más libres Y podemos invitar Al directo Vamos a intentar, gente Vamos a intentarlo Si lo consigo O sea, si consigo Que el Juste Y Champi salgan En nuestro directo Me tenéis que Me tenéis que Adonar 5 subjetes Me lo tenéis que hacer O sea, si conseguimos Que el Juste Y Champi salgan En el directo Lo tenéis que hacer Lo tenéis que hacer Lo tenéis que hacer Lo tenéis que hacer Vamos a intentar Lo vamos a intentar Lo que tal A ver si nos podemos colar A ver si nos podemos colar Están por aquí grabando A ver si podemos A ver si podemos, gente Si los signos se escuchan Mucho de verdad ¿Y usted? ¿Te importa salir en el directo? ¿Tú más ilusión, tío? ¿Tú más ilusión que estamos aquí en directo? ¿Y usted? Un grande de los índoles Todas las mañanas Desde muy, muy temprano Desde antes que os levanté Y usted ya está por ahí en directo Así que Los trabajadores Están de fin levantados Yo te lo digo yo Que sí Los trabajadores Están de fin levantados Lo tenemos por aquí A Dios Muchas gracias Si nos podemos Si nos podemos colar A Dios que sería la polla A ver si podemos A la polla A la placa de las veces No, no Ya sabes yo para dentro A Dios que no he podido Tenemos que conseguir La de Champions Y la de Meñado luego La de Champions Y la de Meñado luego Bueno Se ha conseguido Que el Jute salga En el directo De que hoy se miran No digo nada Casi nada Casi nada Casi nada Espérate coño Que se me cae la mochila Gente A ver si podemos Entrar por aquí Por algún lado más Es que ha vuelto A venir un montón de gente O sea Y ahora Ahora sería imposible Ahora sería imposible De nuevo Pero lo intentamos Después de un notito ¿Vale? Ahora entonces Después de un notito Tenemos al Bastra Y a Dani Kongi Vamos a decir Que a Dani Kongi Quede un saludito A Dani Kongi Si lo queréis ver ¿Verdad? A Dani Kongi ¿Queréis verlo? ¿A que sí? Bien ¿A que sí? ¿A que queréis ver a Dani Kongi? ¿A que queréis ver a Dani Kongi? ¿A que queréis ver a Dani Kongi? ¿Quién ganaba? Pero ojo, ojo, ojo Supa Meta No veáis este directo No le hagáis click Hijos de puta ¿Vale? Porque va a ser un 3-2 Y cualquiera de los dos va a ganar Se está mintiendo A ver Uy, se está mintiendo Grande Dani Kongi Grande 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 ¿Qué pasa si estamos en directo? ¿Qué pasa tío? ¿Qué pasa tío? ¿Qué pasa tío? ¿Qué pasa tío? Me cae la mochilla Voy con la carpeta Voy con la carpeta ¿En el cartel? El cartel El cartel plástico Hombre La final no es su presión Esta y ya la vas a llevar Si no la vas a ganar No me estás Estoy poniendo el precio 70% de motocicletas Que traigan al cartel No, no, no Hay que traerla Hay que traerla Hasta que gane Kongi La gente en el directo La tenemos que traer Hasta que gane Kongi Claro, no, no Cuando viene Kongi Hay que cambiarlo Si no a Kongi Al menos El cartel Cobras un Tiden Sí, sí No, pero es que de hecho Si viene Kongi Los sueles viene cambiarlo Y ponenlo Yo vine a ver a Kongi Y lo consigo Y lo cambiarle Había que ponerle ¿Has cambiado? ¿Has cambiado? ¡Oh, Dios! Sí, sí, sí ¡Oh, Dios! He sido un poco rata Gente, lo reconozco O sea, activamente Ahí abajo Estaba el arroba De mi cuenta De mi cuenta personal Pues lo reconozco, gente ¿Qué pasa tío? ¿Qué pasa tío? Oye, Mayón ¿Cómo voy a tenerlo? ¿Qué pasa tío? ¿En Twitch? Perdón, perdón No, no, no No, de hecho De hecho Mi cuenta de Twitch Es la misma cuenta Ahora La cuenta de Twitter Que es esa La que era Que yo tenía mi cuenta Hasta sigo manteniendo Que los Los que sean Holy School Tendrán esa cuenta Y los que no Los reales Claro Los reales Los que no Los reales ¿Todo bien por aquí? Todo bien Acabo de llegar A ver que hay un poco de la pena Hay buen ambiente Está bien Hay que venir Siempre Siempre Y los que no habéis podido venir esta vez Ya sabéis Para la siguiente A ver si también La siguiente Casi un poco más de gente Porque por poquitos Está lleno Pero solo con gente Que tiene el sur Ya está lleno Pero bueno A la siguiente Marquero Vale Algo A ver que está Las ganas de Salo Meta El resultado del partido Un 3-0 con el tío De mi casa Venga Gracias Y dos Mensajizo para Flaky Mensajizo para Flaky Se le queda Flaky se le queda Pero es verdad Que hay esas ganas De supa Flaky Ahí está Nos vemos Meta XM de Movistar XM de Movistar XM de Movistar raíz de por Twitch, si veamos esta raíz de por Twitch, que lo hace mucho por el DT y lo hace mucho por el Pueblo Maníaco y demás que sepáis que es ese tío, ¿vale? Es ese tío es meta, un grande, ¿vale? un grande, y yo, gente, me está dando la solapa aquí, nos hacéis una idea de aquí salgo hoy quemado, ¿eh? Os lo digo en serio, ¿eh? O sea, me está dando probablemente hoy el sol más que lo que vamos de año, bueno, lo que vamos de año, lo que vamos de este año y del año pasado, que lo sepáis más que este año y del año pasado, a ver si podemos enganchar alguno más por aquí a ver si podemos enganchar, que por ahí ya está muy liado, gente mira, ya hay cola y están champi, mellado, esta gente por ahí, ¿vale? para los selfies de la gorra, ¿eh? Podemos hacer hasta planos, ¿vale? Pues Aznón, barra, baja, ya está aquí, y quiere que Coisevilla le mierda por ahí tenemos gente, ya tenemos a mellado, tenemos pues señor, barra, baja, fríman, ya está aquí, y quiere que Coisevilla le mierda no sé si lo veis con la sombra, vale, pues tenemos a mellado champi está el Carmen Sandwich, por ahí también, a ver, aquí está Danikoni para Danikoni, aquí está, aquí está el cabrón de ¿cómo se llama eso? está de ¿cómo se llama, tío? De host, ¿no? De host, no, es del en un partido de fútbol, ¿no? y te pones a narrar, no es comentarista, es el que anuncia las entradas de los jugadores y todo eso, no me acuerdo cómo se llama eso, vale, por estar de eso eh, a ver si, mira creo que si pongo el cartel aquí delante, polero mira, sí, sí, polero cremita en la frente hijo de puta, el risolado cremita en la frente tú eres de COI, ¿no? ¿puedes pasar? o sea, soy fan de COI, pero yo no pertenezco al club de COI, gente, yo no pertenezco al club de COI si alguien le puede poner, a cover, creo que le ha puesto, ¿no? no sé quién le ha puesto a ver, ponemos aquí el cartelito para yo ponerlo eh, señor Frima, señor Frima le ha puesto si alguien le puede poner exclamación COI Sevilla interrogación pues que le expliquen ahí así, sale explicado en el chat eh, de qué va el canal, ¿vale? para que él lo sepa, para que él lo sepa y eso, que no sé de COI, pero eso y entramos por aquí, lo que sí he conseguido, gente lo que sí he conseguido espera, ¿tú habéis escuchado lo que ha dicho Dariqo? es el primer día libre de Adrián Zeytor en... había escuchado que hay Dariqo y el cabrón y se ha venido a... ¿cómo que ese coño ha dicho a su fan? bruto ¿hijoputa? ¿cómo que coño es un fan? y Vinter Santo... grande ahí, con ese canjeo de COI Sevilla, fíjenseme no sabe muy bien lo de las alertas no pidaís más, o sea, es un puto IRL demasiado, gente, demasiado demasiado y ya, tenemos por ahí también a Skate lo podéis irme por ahí, ahí, ahí lo pongo así para que lo vean mejor oye, está Adri, Adrián Zeytor está por ahí también, lo hemos saludado antes antes de abrir directo ahí lo... ahí tenéis a esta gente, ¿vale? ahí sí se vacía esto un poco, gente y podemos colarnos por ahí, ¿vale? ahí sí se vacía un poquillo y nos podemos colar por ahí vamos a ver qué más gente hay por aquí que podamos saludar ¿cuánto tiempo vamos a ir a Corea? ojo, está por ahí Ignasi y Catarsi también voy por aquí a ver si quieren a ver si quieren, vamos a preguntarle vamos a preguntarle a Ignasi si quiere hacer publicidad de alguna marca en particular vamos a preguntarle, vamos a preguntarle yo sabía que alguna no iba a querer colar alguna no iba a querer colar grande por ahí ¿dónde está Silvio? por aquí estamos por aquí a ver si puedo entrar por aquí grabando la verdad o siéntame con Sevilla ¿estáis aburridos por la noche? mirad a Terra que habla del LOL toda la noche grande Terra por aquí grande grande vamos a dar una huelecita a ver quién más hay por aquí yo voy a intentar rafar el ojo está champi pero está muy cansado vale, está por ahí no lo vamos a parar porque he visto cara de cansado iba fofocado iba como el que necesita un buche de agua y viene de correr la maratón no le vamos a parar ahí porque lo he visto un poquito agobiando un poquito agobiando no le he querido parar no le he querido parar vale no he querido no he querido ¿ha dicho algo de la premia? de redirector muchas gracias por haber estado aquí ¿ha dicho algo de la premia? de aquí va a pasar mejor vamos a preguntarle por aquí ¿qué ha dicho de la premia? de la premia si hoy puede ganar la final y de que cuando le invita a la premia hostia que cabrón el justate hijo de puta y si hoy puede ganar y cuando le inviten a la premia que cabrón el justate no tiene vergüenza ninguna la verdad no tiene vergüenza ninguna lo queremos igual pero no tiene vergüenza no tiene vergüenza a ver, a ver, a ver está mellado por allí me llorra lo de la cola de mellado es una puta locura o sea la gente quiere ver que Europa gana el mundial está la cola de mellado que hay un montón de gente nos ponemos a la cola nos apetece que nos pongamos en la cola y saludamos a mellado os leo por aquí pongo esto blanco para que se pueda leer que si no lo puedo leer oye ese IRL va fenomenal le puedes ir en Semana Santa a la IRL viendo pasos y una puta mierda me voy a ver yo en la Semana Santa chaval ni loco me voy a la Semana Santa ni loco mira tenemos aquí también gente que viene vestida de cosplay vale no sé que personajes son ustedes lo sabréis mejor que yo seguro son de de LOL y serán seguramente Arkham King que yo desconozco así que bueno ahí lo tenéis me voy a poner a la cola me voy a poner a la cola porque quiero hablar con mellado me quiero hablar quiero hablar con mellado creo que está Abby por ahí también creo que está Abby puede ser a Carmen Sangu y demás está por aquí me voy a poner a la cola porque queda muy poca gente ¿eh gente? queda muy poca gente queda muy muy poca gente ojo gente cosa importante todos los que estáis por aquí si no habéis tirado follow darle follow al canal cabrones darle follow o sea más no me lo puedo ocurrir gente o sea reconocerlo o sea ya más o sea me vengo a Zaragoza a la otra punta de España me pongo a hacer un IRL en directo o sea esto ya es la polla o sea ya más no podemos hacer estamos ahora mismo en el Prime estamos en el Prime así que eso como menos los follow ya no te digo que te suscribas por lo menos un follow por ahí los que estáis por aquí ¿qué hora había quedado usted aquí? por ahí no por aquí un poquillo disculpe la vamos a ver buenas tardes Ralphie ¿qué te pasa tío? sí hombre claro vamos a echar aquí una pelinita aquí a este muchacho es que mira ya lo veo por aquí jefe ¿a qué hora había quedado había aquí? a las 12 ¿qué hora es? ¿te ronan? gracias a ti y luego los chavales aquí tienen una pelinita no me voy por aquí 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 es que mira la cola mira la cola la cola es la poza polla o sea es que es increíble que ve como coño te metes por ahí vente a ver como te metes o sea la verdadera previa no te quiero decir nada esta es la verdadera previa esta es la verdadera previa estamos aquí en directo en el barro saludando a la gente conociendo a todas las personas de los importes le dame por aquí vale ahí va allá vas cae ahí va ahí va ahí va ahí va el ministro el ministro hola me reciben el altavoz me quiero acercar mucho en el recinto que no tenga entrada para esta tarde ojo a ver alguien sin entrar hay alguien ojo julio tiene dos entradas que va a regalar lo único que ha pedido a cambio es que le cuentes un buen chiste hostia ya sabéis gente si estáis por aquí pero hombre dudo que estéis en el directo y estáis por aquí dando vueltas ¿no? julio pero bueno soy de Zaragoza y os quería acercar van a dar unas entradas van a dar unas entradas no es de chiste fácil hay alguien más que no tenga entrada para esta tarde hay una entrada que está regalando julio esto no es broma que pone cabrón dos entradas que está regalando julio al primero que le ponte un chiste hijo de puta que le guste de verdad que se las da esto es totalmente en serio piensa un chiste a ver quién más hay por ahí en la cerca si no lo conozco a ver quién más hay a ver si podemos rascar hay mucha gente hay mucha gente intentando hacerse foto ahí Nacho Julio 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 gente tenemos que intentar colar en el directo al método al método al método hay que colarlo Nacho sin presión una entradita para esta tarde sin presión hay que colarlo eh venga va algo que se te ocurra habrán contado alguno has visto en el tiktok el que está llevando a Kralis a su culme en toda su carrera lo habéis visto con la gorrita amarilla mira la gorrita amarilla algo Nacho dime algo o convéncele va por qué mereces la entrada el de la gorra el de la gorra que gorra ¿de qué equipo eres tú Julio? por ahí a del Betis ¿te gusta el Betis? el famoso vale le gusta el Betis creador del método algo más que quieras que le digamos a Nacho para darle esa entrada tengo una gana de ir al after party y ver a Kirelol en el after party que gana ahí no hago IRL ahí no ahí no hago IRL ahí no que se puede liar pardísima ahí no ahí no ahí no ahí no a ver si lo podemos jugar por aquí vamos a intentar meternos vamos a intentar meternos ¿no? ¿no importa salir aquí? ¿qué pasa? empezamos en directo el método lo tenemos aquí presente está llevando a la victoria a Trali lo tenemos aquí madre mía es grande ¿no? de puta ¿ya había llegado a hacer un trago? A ver, ¿habéis estado en el asesoroso? No, bruto. Venga, pues una entrada de rebate. ¡Venga, chau! Aplausos para él. Se lo toca a Julio, que la está regalando. Tiene por ahí otra candidatura. Mañana me voy a ir. Y te va a contar un chiste. Nato ya está llevado uno. El Pilar Sobreconi. Te lo juro. Pues iremos, gente. Te lo a verte luego para noche. Igualmente, mire. Eso seguro. Hasta luego. A ver, cuéntaselo a... Gente, la de gente que está viniendo hoy aquí al canal no tiene puño sentido, eh. Mira, mira, aquí tenemos a Mellado. Mire, Mellado. No, Mellado. No, Mellado. Me decimos a Mellado que nos estamos... Quieres preguntarle algo. ¿Mellado? Es que era un chiste terrible. No sé si era un chiste o nos llevan para esto. ¡Losco y Sevillers! ¿Qué pasa, gente? El morduro ese. Que ha llegado y se ha pegado la cámara. Es que tiene un don, tío. ¿Quién está por el chat? A ver, la gente en chat, digan algo. Lo tenía ahí a la derecha. Pablo, hazlo. Ah, vale. Que se han suscrito, coño. ¡Ojo! ¡Grande! No sé quién ha sido. Es malo que te ganas. ¿Le quieres preguntar algo como a Nacho? Mucha gracia, de verdad. Todos los caminers, ¿eh? Todos los caminers pasenistas. Todos las 5 de la mañana, otro mejor. ¿Ganaremos el Mundial? Ganaremos el Mundial. ¡Ojo! ¡Atención a Mellado! ¡Yo vine a ver a Koi! ¡Ojo! No le veo. ¿Dónde están? ¿Estás cabrón? Bueno, ahí están. Mira, ¿dónde están? Ahí están. Están de vacaciones, gente. Julio, están en tu mano. Están de vacaciones. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer, gente. Superliga, verano… ¡Venga, pues Julio, la alma caritativa que le va a entregar! ¡Ojo! Una entrada a Nacho y otra a Pablo. ¡Gracias, Julio! Julio, Julio. ¡Ojo, eh! Comunicado oficial, gente. ¿Ganaremos la Superliga? ¡Los Guasones existen! No creo, ¿no? No creo, ¿no? No creo que comunicado oficial de Adrián Teito. ¡Avise! Vamos a ganar la Superliga en verano, ¿no? ¿Eh? No lo creo, ¿no? Sí. ¡Ojito! Vaya pedazo de directo se nos está quedando, gente. Está feo que yo lo diga, ¿eh? Pero me lo estoy pasando de puta madre. Estamos conociendo a gente y os lo estamos trayendo aquí en vivo y en directo. No me acuerdo quién ha sido quien se ha suscrito. No os preocupéis, porque luego lo miraré. Cuando esté en casa lo voy a revisar y le voy a mandar un susurro a todos. Y cada uno de los que os suscribáis hoy os mandarán un susurro personalizado para daros las gracias por la sub y todas las donaciones que hagáis hoy, ¿vale? Porque aquí en el directo se ve un poquito regular, ¿vale? Pero bueno, lo voy a hacer luego de forma personal uno a uno para daros las gracias, ¿vale, gente? Muchas, muchas gracias a todos por lo que estáis suscribiéndose o lo que estáis donando o lo que estáis haciendo porque es que no se ve muy bien, la verdad. Está de puta madre, porque yo creo que ustedes lo veis bien. ¡Existe! Pero yo no, yo no. ¡Alte salvar el LOL! Está ahí... Dani Kongi si lo escucháis pegando voces, ¿no? A Dani Kongi si lo escucháis, ¿no? Si me podéis contestar... Estáis escuchándolo, ¿no? Sí, ¿no? Está Eros por ahí. ¡Vete a verle! ¿Dónde está Eros, tío? No creo que hayas dicho Eretix porque está Carmen... ¡Que me pongas a hacer un componente! ¡Que me lo puedo usar! ¡Que voy a coger ching! ¡Mira, creo! Eros, Eros... ¿sabes dónde está? ¡Me lo pongas! ¡Se lo he cogido! ¡Mediometro! ¡Grande! ¡Muchas, muchas, muchas gracias, tío! ¡Muchas gracias! ¡Ese lo he visto, eh! He podido acercar un poquito y lo hemos podido ver, ¿vale? ¿Quieres una skin de superkennel? ¡Qué gracia, tío! ¡Grande! ¡Eh! A ver si no sé si lo veo por ahí. ¿Me estáis diciendo que está Eros por aquí? ¡Ester le va a entregar una skin de superkennel! ¡No lo creo, eh! ¡Ah, una puerta! ¡Oh, pito! ¡Esta skin aquí! ¡Sí! ¡Buena! ¡Sí! Me da cosa pararlo, tío, eh! Si no me miran a los ojos me da cosita, ¿sabes? O sea, si me miran a los ojos... ¡Ahí lo cazo! ¡Ahí lo cazo! Pero si no me miran y están mirando para otro lado me da cosita pararlo también. A ver... ¡Eh! ¿Dónde estará? Ni puta idea. O sea, ¿dónde estará Eros? No sé. Eh... Hay que haber más puestos por aquí... A ver, os siento que me voy a poner de alguna manera que pueda leeros. Que como no ponga el cartel no leo, eh. Así sí puedo leerlo. Eh... Grande Sevilla, pasatelo bien y disfruto de la final. Muchas gracias, Juni. Muchas gracias, tío. Realmente mucho, tío. Muchas, muchas gracias. Vale, vamos a intentar colarnos por aquí un poquito por dentro, gente. A ver quién vemos por aquí. A ver si hay alguien que podamos saludar. Que pueda enseñaros por aquí también. Por aquí no se puede, gente. Por el otro lado. Por aquí no se puede, gente. Por aquí no se puede. Entramos ahora. Ahora sí. Que nos hemos metido por la salida en vez de por la entrada. Tú por ahí, por el trombo. Jajaja. ¿Vale? Mira, esta es la zona... Está más tranquilita, gente. Aquí podemos hablar más bajito. Aquí no falta pegar voz para que me escuchéis. ¿Vale? Aquí también hay bastante ambiente. ¿Vale? A ver qué más cositas hay por aquí. Os lo voy a enseñar, ¿vale? A ver qué más cositas hay por aquí. A ver qué más cositas hay por aquí. A ver qué más cositas hay por aquí, gente. Ojo. Aquí tenemos aquí. Tama Manute. Tama Manute. Que recordaros que el día 12... El día 12 lo tenemos en nuestro canal para hacerle una entrevista. Como que estéis por aquí. No os lo perdáis. Nuevo propietario de Guasol. Ojo. 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 Vamos a hacer aquí una pequeña minitola. ¿Vale? Porque no queda nadie. Solo quedan estos chavales. Y nos ponemos por ahí nosotros. ¿Vale? Y vamos a saludar. Y lo vamos a saludar. Ay, que se ha ido para allá, tío. Me cago en la leche. A ver si podemos ir para allá. A ver si podemos saludarlo. A ver si podemos saludar a Manute. Eso, que es lo que he dicho, ¿eh? Recordad que el día 12 miércoles a las 11 de la mañana tendremos entrevista con el grande de Manute. Lo tenéis ahí. Ahí lo tenéis. Nuevante, me viense. ¡Ojo, bebé! ¡Ojo, bebé! ¡Qué guapo va el tío! ¡Mira qué guapo va el tío! ¡Mira, mira! ¿Cómo va el bebé? Con su traje de chaqueta, ¿eh? ¡Mama! ¿Cómo va el tío? Me voy por aquí. Vamos un segundito a ver si lo podemos hacer por aquí. Están haciendo lo del reto. De aquí podéis tener a lo mejor una perspectiva un poquito más grande para que se vea con el tacto y se vea con el que está por aquí. Conseguiremos, hostia gente, ¿sabe lo que podíamos haber hecho y no hemos hecho? Decirle a toda la gente que hemos visto que nos firmara el cartel y no lo hemos hecho, tío. Le podíamos haber dicho a todo el mundo que nos firmara el puto cartel y no lo hemos hecho, tío. Me cago en la puta, tío. Pero bueno, no pasa nada. Mira, 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 Manute, Manute. Manute, estamos en directo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Encantado. ¿Cómo estás? Deseando verte el miércoles este que viene en otro. No queda nada ya para la entrevista. Tengo muchas ganas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, chavales? Aquí está La Peñita. Somos poquitos. Somos humildes. Primer día de IRL, así que guay. ¿Qué? ¿Cómo va todo por aquí? Bien. Hemos estado jugando uno contra uno. Llevamos hasta la mañana. Hemos jugado unas distintas partidas. Hemos pasado bien. Hemos echado contra unos cuantos. Hay uno que me ha ganado. Hostia. Sí, sí. Hemos partido acá. Hostia, ese que ha dado un premio largo, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero bueno, todo muy bien. Todo muy bien. Perfecto. Con pasones, todo guay. Ok. Gracias, ahora. El feedback está recibiendo bueno con el sobreconfort. Sí, sí. Bueno, un montón. Seguimos trabajando bien. Perfecto. Muchas gracias, Manute, por ti. Bueno, ha estado bien. Nada. Nos vemos. Hasta luego. Y, gente. Ojo, eh. Manute. Manute. Aquí en la LVP. Ojito, eh. Ojito. 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 Me he puesto por aquí, gente. Es que no os veo, eh. Me lo pongo por aquí. Suerte con guasones. Oh, con lejos. Olé, olé, olé. Hermanémonos cois y guasones. Me he puesto por aquí. Por ahí. Por ahí. Grandes. 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 Hay mucha gente y demás aquí haciendo cola. Pero yo. Ay, ay. Es que me cago en la puta. Rubén ha muerto por allí. Cada vez hay más gente. Ay, ay. Rubén es mi fleco. Vamos a engañarlo. Walt, te puedo engañar. Eh. ¿Qué pasa, tío? Yo. Escúchame. Fin, 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 fin. Nuestra consumición. Os voy a hacer una cosa. Os voy a hacer una cosa. Ha esmurfeado este chico. Tiene dueño de esa copa. Ha ganado de sobra. Te vas a llevar esto, pero al resto os voy a dar un skin. Al resto os voy a dar un skin también. Hombre, ahora no más. Claro, ¿cómo está mucho tiempo? No, pues a ver, pues a ver. Ah, medio. Con nada. Enhorabuena. ¡Un aplauso para ellos, por favor! Puta más. Héroes. Yo me voy a ir a comer. Vais a estar jodidos ya todo el día. Y mañana os acordaréis de mí. Mucho más guapa. Gracias. La culpa es de Justeck. Es por maniaco. Es por maniaco en las quejas. Se nota. Se nota. Puedes seguir haciendo colas si queréis sacar fotitos. Se va a ir avanzando. Con Aby. Con Yona. Con Carmen, que estaba por ahí, si nos ha perdido. Justeck. Edios. Seguro. De puta más. Adrianteito, que está por ahí. Esta vez, a la próxima. Os animáis. Un saludo de alcohol para todo el mundo. No, chicos, a comer. Ester. Aproveche. Hasta luego, gracias. Gracias. Me das dos. Es que se les hace regalar a los chicos. Está más apena. Me han hecho fisiones. Vale. Vamos por aquí. Por aquí no. Gente que hay mucha gente. Pepe. Por acá no tienen el LOL. Vamos a echarla por este ladito. Hay algún maneado aquí. La gente que estamos consiguiendo que salga hoy aquí. Ojo, eh. No os podéis quejar, eh. No os podéis quejar, eh. Está haciendo cameo. O sea, esto está haciendo una película de Marvel. En la cual, continuamente, sale el protagonista de otras películas haciendo cameo. Literal, eh. Literal. Literal. ¿Sabéis qué he puesto por aquí? Otro grande. Menudo desfile de personalidades. Literal, eh, gente. O sea, esto está haciendo la alfombra roja al pie de calle. Eh, pero nada por Coisevilla, ¿no? O sea, literalmente. La alfombra roja de las finales de la LVP. Estamos cazando a todos. Se nos están escapando pocos, eh. Se nos están escapando pocos. Se nos están escapando pocos. Se nos están escapando pocos. Se nos están escapando poquitos. Muy bien dicho. Muy bien dicho. No sé quién está ahí por ahí. Yo lo haría también. Nada, es que hay mucha gente para… ¡Mienteme tú en Sevilla! ¿Dónde estás? ¡Detrás tuya! Mira, hay como monedita también. Qué barbaridad. Y… Nada, hay mucha gente ahí. ¡Pasen y vean, no sean vívidos! ¡Pasen y vean! 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 Lo de Dani y la hiperactividad se lo tiene que mirar, eh. O sea, me cae de puta madre. Pero vaya puto cabrón cómo lo vive todo, eh. Me encanta, la verdad. Me encanta cómo vive las cosas. Es un grande Dani Bongi. Entonces, sí. Lo tenemos que engañar, eh, gente. Voy a hacer, gente, un spoiler, ¿vale? Un spoiler. ¿Vale? Un leak. Voy a poner esto por aquí para leer lo que habéis puesto. Cine. Dani Congi es el mejor va loco. Sí, sí. Va literalmente loco. Voy a hacer un leak, gente. ¿Vale? Voy a hacer un pequeño leak. Pueden hacer clips si quieren. Y después se lo pasáis a Dani Congi por Twitter. ¿Vale? Dani Congi y yo hemos compartido MDs en los cuales se ha llegado a afirmar que pronto, en algún momento, haremos dúo en el LOL. Si no dúo, flex. Ojo ahí. Ojo ahí. Eso puede ser súper banger. O sea, puede ser súper guapo. ¿Vale? Así que apuntarlo por ahí. Sacar el clip. Y eso solo tenéis que sacar a Dani para que se anime, para que se apunte. ¿Vale? Para que se apunte. Para que se apunte. Dale. Vale. Vamos a entrar un poquito más por allí. No sé quién nos queda por sacar. No sé si nos queda alguien más que yo haya visto por aquí para que podáis verlo. Y las instalaciones básicamente os las he enseñado todas. Solo queda por sacar un coche que hay ahí para hacer publicidad. Y como no es Cupra, y ya que somos hermanao, aunque no pertenezca a Koi, estamos hermanao. Porque me caen bien. Evidentemente, no por otra cosa. Pues... No vamos a sacarlo. No vamos a sacarlo, la verdad. No vamos a sacarlo. Pero bueno. Eh... Bueno, venga. Que sí, gente. Lo sacamos. Están ahí al fondo. Son los de Rencar. ¿Vale? Golcar, perdón. Son los de Golcar que están ahí al fondo. ¿Vale? Mira. ¿Qué tenemos ahí? No quiero hablar muy fuerte porque están cerca ahí grabando. Pero mira quién tenemos allí. Ojo. Un poquito, eh. Un poquito. Mira, 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 mira. Tenemos a... A ver, a ver. Cardenete. Es el medio, no sé quién es. Pero lo veo. Esa de espalda, ¿no? No sé quién es. Porque está de espalda. Y Toad. Amarillo, aquí. Y Toad, amarillo. El del medio, no sé quién es, gente. Porque no lo veo. Está de espalda. ¿Vale? Y... Lo estoy viendo de lado y lo reconozco. Y a Toad se puede poner boca arriba o boca abajo que lo reconozco igualmente. Te estoy harto de verlo. Y de compartir taxis con él. Así que a él sí lo reconozco. Y no sé quién es, tío. No sé con quién están hablando ahí. Pero bueno, están ahí haciendo rodillas de prensa y demás. Así que guay. Y, gente, no sé si pueden entrar por ahí y luego salir. He preguntado por aquí al muchacho si podemos entrar y salir. Perdón. ¿De prensa pueden entrar y salir? Vale. Gracias. Vamos a entrar por aquí, gente. ¿Vale? Para que lo veáis. Vale. Y vamos a ver... ¡Ojo! Aquí hay un montón de cosas que nos estábamos perdiendo, gente. Aquí hay un montón de cositas, ¿viste? Venid por aquí. ¡La tienda oficial de la Super. ¡Venidse! ¡Ojo, eh! Así que si queréis... ¡Pasito! 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 ¡Pasito a un euro, eh! ¡Ojito! ¡Yo lo estoy! ¡Olé! Así sí. No sé sé qué. Más cosas que tenemos por aquí, gente. Mira, en términos. Tengo de información. ¡Para guay! ¿Estás bien? Un saludito por ahí. ¿Vale? Luego de qué más cosas que tenemos por aquí, gente. Eres un fenómeno Que te quiero Muchísima verdad Dice su guión Altavoces Espero que se escuchen bien Mira, mira, ojo, ojo Me están llamando Está aquí el Meta Muy buenas Aquí tenéis el estar de movilidad Podéis pasar a verlo Si sois de Paragosta Recordad que esta parte es una vista Y podéis venir aquí a visitarlo Y mirad, mirad, mirad Me pego una pegatina en el cartel Vamos a dar que le pego una pegatina No se enfadéis tan de que no pasa nada Esto es medio sacrile Lo vamos a poner en directo para que se vea que yo no he sido Yo no he sido, ha sido el Meta Apunten Por supuesto Por supuesto Bueno, tú me has dejado No te has dado cuenta Pues ya está Con el Meta tenéis que tener cuidado Le dais la mano y juega el brazo Me alegro mucho de verte ¿Qué tal? ¿Cómo has? ¿Te gusta la peña? Sí, sí, la gente está súper contenta Y el hecho de caminarlo de siempre Tío, que están los que están en casa Y siempre hacen los partidos y demás Y siempre hacen los partidos y demás Tienen la oportunidad de ir a... Sí, tienen algo con esto Para tener un tacto, un poco el feeling Que voy a hacer los... El plan para allá, los chavales... Y ahora hemos conseguido que prácticamente Todos los cápteres en España han pasado por el 4 Han entrado Manute O sea, han entrado... Pero tú ya eres una figura de devolveno Tranquilidad, tranquilidad 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 Hoy, hoy no juega, hijo de puta Eh... Yo que soy extremeño Es lo más cercano haber ido Gracias, amor Y claro, sí, para el final es para eso, gente O sea, al final Hacer el directo de YRL aquí Es simplemente para eso Para que la gente La gente Que estáis en casa Podéis vivir en el directo Lo que es estar en una vida... Era mi intención desde el principio Sabéis que siempre lo hago Con minivídeos en Twitter Y esta vez, pues, lo he hecho En plan YRL Que hemos hablado de un huevo, ¿no? También está mucho más chulo Mira, vamos a poner ahí un stand de Taki También, tipo... Típico patrocinador, ¿no? De la LVP ya bastante tiempo ¿Vale? A ver qué más hay por ahí Mira, tenemos por aquí El stand de Heretics ¿Vale? Tenemos por aquí el stand de Heretics Ahí lo tenéis ¿Has oído por ahí? ¡Arte! Aquí podéis comprar las camisetas Podéis comprar... Venga, vendenos Vendenos cosas ¿Qué podemos pagar aquí? Mira, ojito, eh He acercado un poquillo a la cámara Mira, tíais por ahora la camiseta del tetón ¡Ojito! Por reposo, la camiseta de Flake Ojo Ahora es un poquito más fuerte Porque no se escucha Mira, tíais aquí la camiseta de Flake Exclusiva del evento Para la gente que venga Ahí está Recordad, gente Que los que seáis de Saragos Estéis por aquí Aunque no tengáis entrada Esta zona se puede entrar De forma gratuita Podéis entrar aquí Y comprar cosillas de los equipos Vale, ojo que también hay Pus Panda de Heretics Ojito, qué bonita Ahí la tenéis No hay la técnica A ver, ahí el código Ese es el bueno Y ahí tenéis la técnica técnica de Heretics También ¿Vale? Pues si queréis apoyar a Flake O a cualquier Ese es el chaval De atrás Siempre toca, siempre toca Más cosita gente que haya por aquí Si no es un chaval Es una raca Aquí fue un sorteo, gente Ahí fue un sorteo Acierta Y se gusta el resultado De atrás Se viene el chaval ¡Gol! Vale, más cosita por aquí Ha hecho ahí un pequeño parador Más cosita que haya por aquí Ha hecho una paradiña Un segundito, paso por aquí Gracias A ver, por aquí también tenemos ¡Aaah! Hostia, me pongo siempre al lado De un altavoz Casi, casi Lo siento Me pongo siempre al lado Taki, taki Taki, taki Taki, chulo Taki, taki, taki Ven a mí No lo sé, gente No lo sé Ya lo he dicho antes del directo En que haya estado Que lo sepa En que haya estado Que lo sepa Vale, mira Aquí están también Con Eres más fuerte que Horn ¿Vale? Bueno, lo típico de Más suscriptores Más suscriptores En la tóngola En la supermigada Perfectamente podía haber sido La feña de mi pueblo Y darle La feña de mi pueblo Está calentita Está calentita Se viene el premio gordo Gente, si molesta Se viene la morgana Si, molesta mucho El audio Me ha alejado de aquí Con el altavoz Sé que están escuchándose Muy fuerte ¿Vale? Estoy gafándolo Me voy a callar Si te gustamos el altavoz Que vos gois Lo sabías Me voy de aquí Me voy de aquí Me voy alejando Me voy alejando Es que yo sé que los altavoces Molestan mucho Así que nos alejamos De aquí un poquito más Gente Y pero claro Es que yo no tengo culpa Es que hay altavoces Cada tres metros Tío O sea, claro Y aquí donde Donde hay gente No hay altavoces Porque la gente se para Hacer cola Se ve que los están robando Vamos por aquí Al ladrón Ojo, eso es verdad Eso no nos hemos preguntado Almeta Nosotros nos hemos preguntado Almeta Si tenían camisetas en venta Eso no nos lo hemos preguntado Para que los sepáis ¿Cuál? No sé Qué alegría Los Almeta Los Almeta por aquí Yo sé ¡Quien teme! ¡Quien teme! ¡Quien teme! ¡Quien teme! Todo bien Todo bien Todo bien Todo bien Todo bien Tienes mucho ganas Otro más Que se pasa por aquí Por el canal De mamá Estamos consiguiendo gente Que básicamente Todo el mundo se pase Ah mira Esto no lo hemos visto antes Esto no lo hemos visto antes Estaba aquí Escondido en la crisis Otro patrocinador Tífico de la LNVP ¿No? De Mao Están haciendo ahí No sé qué coño Están haciendo la verdad Le preguntamos Directamente Le preguntamos ¿No? Le preguntamos Vamos a preguntarle A preguntarle Buenas Estamos en directo A ver Explícame de qué va Vale Venga ¿De qué va esto? Aquí estamos con Maju Que hay una piscina de bolas Y tú tienes 30 segundos Para entrar a la piscina de bolas Y encontrar mi propio Que se pase Recordad Si sois de Zaragoza Entrada gratuita a esta zona Y os pasáis por el stand aquí Venga Gracias Hasta luego Ya sabéis Yo no me pienso meter ahí Pero ustedes podéis meteros ¿Vale? Ustedes podéis meteros Intentadlo Intentadlo Vamos por aquí Bueno mira Ojo gente Ojo Ojo Que os voy a enseñar Os voy a enseñar Una cosa Que os va a molar Os voy a enseñar El escenario Donde se va a jugar La final de la LVP Me voy a intentar Estirar el palo Un poquito más Del selfie Para que lo veáis Ahí 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 tenéis El escenario Gente Ahí lo tenéis Ojo Ojo En primicia En primicia Os he traído por ahí El escenario La LVP Mola mola Si está muy guapo Mola un montón Además con las pantallas gigantes Estas son pantallas gigantes No son carteles Son pantallas gigantes Donde se verá el partido Para la gente Que se le ha agradado aquí Es que hay más gradas atrás Que se ve muy O muy alejado De la pantalla gigante Del principio Te ponen pantallitas por ahí Pues más cerca ¿Vale? Te ponen pantallitas Un poquito más cerca ¿Vale? Vamos a ir por aquí Un poquito más para allá Vamos a salir por aquí Para que no nos riñe Ahí Gente ¿Qué hora es? Gente Ponerme qué hora es Porque el reloj Es del móvil Evidentemente no lo sé Ponerme la hora Porfa ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Dios sabe la hora Si alguien lo puede poner Que tengo que estar pendiente Que tengo cosas que hacer luego Las 3 de la tarde Y a las 3 de la tarde A las 3 de la tarde Tengo que hacer algo ¿A qué hora? A las 3 o a las 3 y media No me acuerdo A las 3 o a las 3 y media Tengo que comer Ojo Un poquito que tengo que comer A ver qué más os puedo enseñar Por aquí Y no sé quién queda por salir ¿Echáis a alguien en falta? Decidme en el chat ¿Quién echáis en falta? Que sepáis que está por aquí Y que no haya salido Ojo Mira, no es preso A ver, no nos va a engañar No nos va a engañar No es de verdad No es de verdad Pero hace el papel Pero se lo ha puesto Ojo Ojo Grande ahí Grande Se nota que no era de verdad Pero la intención es lo que cuenta La intención es lo que cuenta Que eso es Si hay falta alguien Que salga Que no hayáis visto Que haya salido ahora A ver que os vea Este Mercuí Sevilla Vale, no hay puesto a nadie De momento Así que supongo que ya Todo el mundo Que está por aquí Ah, mira Tenemos a Skane por ahí Ahora está un poco más tranquila A ver si no podemos colar a Skane Va a ser mi primera vez Que hable con Skane Vamos a intentarlo Vamos a interruptarlo Ojo, eh Vamos a intentar hablar con el ministro El ministro Recordar No es funcionario No quiere que le llame un funcionario de Goy Solo quiere que le llame un ministro Ojo Podemos Podemos intentar Que no es mala idea tampoco Estoy viendo que está el Buster Y Skane Cerrando directo Así que Ya vamos a decir Si importa salir Antes de cerrar Pero te están cerrando ellos Están cerrando Solo quiero Que qué Que me confirme El fichaje de Antonio Yo no puedo confirmar Eso es joder puta David Yo no puedo confirmar eso Yo no puedo Yo no puedo Yo no puedo Le podemos decir a Skane Que nos firme Que nos firme el cartel Le vamos a decir Skane que nos firme el cartel Se lo vamos a decir Se lo vamos a decir Se lo vamos a decir Un poquito eh El primer cartel De Goy Sevilla Miénteme El de siempre El de yo vine a ver a Goy No lo va a firmar Skane Eso lo vamos a hacer ahora Nos toca ya Nos toca ya Hay que ser pacientes gente Hay que esperarse un poquito eh Gracias te llevan Que haces cabrón Bienvenido Hay que poner por aquí Que no veo cabrón Más ilusionado Que un niño chico Hijo de puta Un cabrón Que cabrón Que cabrón el lleva De hecho nos vamos en tres a comer Se van a caer a comer Así que hay que hacerlo ya Tengan cuidado Que no vamos a dar con la cámara Ahí lo tenéis Ahí lo tenéis ¿Quién se llama? ¿Quién se llama? ¿Quién se llama? ¿Quién se llama? Al chat Al chat ¿Qué vas a hacer? Pero aquí al funcionario No ministro Sino funcionario De Goy Te importaría firmar En directo El cartel de yo vine a ver a Goy Pero en este cartel Lo tienes tú Desde la gente en Twitter Lo tengo desde la final de Sevilla Lo puse en Twitter El 70% de la gente Pidió Que lo paráramos de nuevo No te sientas más a gusto Bien grande aquí Sí, sí Como tú quieras Siéntate libre Siéntate libre Opito eh Tenemos Vamos a Skane Firmando el cartel De yo vine a ver a Goy A ver si La siguiente final Puedes venir Pero para ver a Goy Lo he dicho O sea, vamos a traer este cartel A todas las finales Hasta que Goy Sí, cuando Goy llegue Muchas gracias Y que haces más tiempo Saludos Chao, chao Lo dejamos por aquí un ratito Lo hemos conseguido Gente Nos faltaba Skane Y encima hemos conseguido Que nos lo firmen Ojito Nos falta Champi Es verdad No me acordaba Champi No ha salido Lo he saludado yo antes Pero se va a ir a comer ya Se va a ir a comer ya Así que no sé si vamos a poder No sé si vamos a poder Gente No sé si vamos a poder Lo intentaremos Lo intentaremos Ay, no hemos conseguido Hostia, se me ha olvidado Adrian Seitor También hubiera estado guapo Que firmara el cartel También hubiera estado guapo La verdad Ya por aquello Que es de Goy Por aquello que es de Goy El cabrón Lo podríamos haber conseguido Está de vacaciones También hay que decirlo Estaba huy de vacaciones Aquí el pobre Y lo tenían ahí Un poquillo pringades No lo dejan descansar A ver que he puesto por aquí Ganó Coy en Rambo 6 Ole, grande Ya tocaba, tío Después de los cambios Y demás Hostia, hemos estado Con el meta Recordar que lo tuvimos En la entrevista en YouTube Para Para explicarnos Cómo iba el Rambo 6 Y demás Y le podíamos haber preguntado Por el equipo de Coy Cómo lo veía Pero bueno Tampoco era el día O sea, hoy es el día De ellos Hoy es el día De Movistar Rider Pero bueno Sí, me va Pues Capuano Ya está aquí Y quiere que Coy Sevilla Le mienta Vamos a engañar a Dani Vamos a engañar a Dani Vamos a meter presión Y le vamos a decir Que filtramos sin querer Y que vamos a echar una dúo No, vamos a decirle Que el chat está pidiendo Que jugando dúos con él ¿Vale? Dani Me está preguntando La gente en el chat Que cuando Vas a echarte una dúo En el rol ¿Cuándo le puedo decir? Yo sé que es para el Drupal Pero es que la gente Nos va a deponer Yo cuando tú quieras jugar Es que así no te escapa Si no te escapa No, pero no Si yo dentro Yo tengo tiempo Yo normalmente lo hago Desde las 11 de la mañana Hasta las 4 o 5 de la mañana Pero vamos que Lo llevo a la llave Pero lo mismo También por lo tanto Podemos guardar clip Y echárselo en cara De por vida O sea, es que ahora No sé qué prefiero Si jugar con él No sé qué prefiero Si jugar con él O poderse lo echar en cara Todos en vida, la verdad Sí, ahora ya no voy a jugar No te echo selfie Grande Dani, tío Grande Dani Grande Dani Grande Dani A ver qué hay puesto por aquí El boss ¿Cómo que hay puesto? A ver Eh, el boss no va No, no, Ibai no viene Ibai no viene More, ¿con quién vas hoy? Hoy con el que gane, gente Hoy voy con el que gane Sinceramente Eh, me da igual Eh, Dani Alduoku ya Tú eres una celebridad Más por allí No, no hay ganas ya Está cabrón Estar en el celebridad Cabrón Sí, hombre, claro Vamos a chavar una cosita Por aquí Con el chaval del chat Están de Su Ojo ¡Una la copa! ¡Una la copa! ¡Que se la llevan! ¡Que se la llevan los deletis! Pero Pero esperarse a jugarla Esperarse a jugarla ¡Hombre! Los deletis se llevan la copa, eh Porque se llevan la copa No van a esperar ni a ganar No van a esperar ni a ganar, gente No van a esperar ni a ganar Ya se la llevan los cabrones Vamos por aquí, gente Os recuerdo que yo no he comido, hein, cabrones Yo tengo que ir a comer, eh Yo tengo que ir a comer, eh Ay, coño Por aquí no se puede Esto es la salida Bueno, ahora supongo que hay un tránsito de salida No se van a desantar ahora, eh ¿Por aquí? Sí Ojo, gente Ojo quien faltaba para salir por aquí, tío ¿Quién faltaba? Ahora reventaba porque te he visto que llevas ahí toda la puta mañana Sí, sí, la verdad que... Luego, y ahora a la final, ¿no? Me toca mesa en el... Aún no tengo la acreditación Y hay que ir a buscarla ahora Claro, ayer a las... Lo has robado Ya, ya veo Ayer a las 2 de la mañana no estaba con el Bar Spica Así que imagínate Se hacía así muy bien Te he visto la mañana, te he visto la mañana ¿Has visto la foto que subió Dilde? La de Soria Y yo, me cago en la puta Veo Soria donde lo vea Yo ya no recuerdo de ti Me gusta ver A ver si no sigo aquí, hago, comer y eso Hombre, descansa que te lo merece Hasta luego, Toa Grande Toa, ¿eh? Por aquí, por el canal, gente Y ya, gente, yo creo que ya podemos... Casi, 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 casi Que ir chapando, ¿no, gente? Casi que podemos ir chapando, ¿no? ¿Sí? Yo tengo que comer también Tengo que comer también Llevamos una horita de directo de IRL No sé ni cómo va la batería del móvil Que lo mismo yo no quiero cerrar y se cierra solo Que también puede ser, ¿eh? Que también puede ser Puede llegar a pasar, ¿eh? Puede llegar a pasar Pero bueno, lo intentaremos Mira, por ahí va el de usted Y va Por ahí, por ahí Os pido cuidado Que le damos a alguien en la cabeza Y, gente Se te quiere ¿Cómo es que ha puesto ahí, cabrón? Lleva Se te quiere Moste y a seguir todas Literal 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 Pues nada, gente Creo que lo vamos a ir dejando por aquí No se hace RAID Desde aquí Ah, pues tenemos un moderador Por ahí tenemos a Lleva Lleva A una RAID por ahí No seas cabrón No te hagas RAID A tu propio canal Hijo de puta Que eres capaz Hazle una RAID A alguien de COI Que esté por ahí conectado Que seguro que está por ahí A la hora que es A las 3 de la tarde Está Ryobo Está Pandarina O está alguna de esta gente Hazle una RAID por ahí, ¿no? Puedes hacerlo Confírmamelo Es barra RAID Espacio y el nombre ¿Vale? ¿Quién está por ahí? Está Susi Hacerle una RAID a Susi, ¿no? ¿O qué? Le doy a Susi una RAID Y bueno, le decís Que estábamos IRL Y que por eso no puedo saludarla ¿Vale? Que ya sabéis que siempre Que hacemos una RAID Y demás Me quedo por el canal De la que hacemos la RAID Le hacemos unos saludillos Y eso ¿Vale? No puedo hacer No puedo hacerlo Mierda Pues gente Si no lo puedo hacerlo Pues es fe, ¿no? Yo desde aquí Es que no sé cómo se hace la RAID Gente Yo desde aquí No No sé hacerlo, gente Pues nos vamos a ir sin RAID Nos vamos a tener que ir sin RAID Porque yo no sé hacerla ¿Vale? No sé hacerla Así que gente Lo dicho Espero que os haya gustado este directo Dejarme Porque estás desde el móvil Lleva Por eso no te deja Tienes que hacerlo desde el ordenador Si lo haces desde el móvil No te deja Por eso es seguro ¿Vale? No, no Bueno No sé Estoy en el PC Ah, pues no sé Porque no te deja Te voy a dejarte en barra RAID Con ILATINA, cabrón Acabado en D Y espacio Y el nombre del streamer Pero bueno Si no te deja Pues ya está No pasa nada ¿Vale? Lo dicho, gente Espero que hayáis pasado bien Espero que os haya gustado Este directo ¿Vale? De IRL Que es nuestro primer directo Y el IRL De verdad Porque el de ayer Era un Una mera intento De ver que salga todo bien Y demás Y nada Yo creo que se Luego me lo veré en casa ¿Vale? Creo que se ve bastante bien Luego miraré para intentar aprender Sobre todo A posicionar la cámara Y todo rollo ese Y nada Lo más importante Espero que lo hayáis disfrutado Que os haya gustado La experiencia De lo que es Estar dentro De Mira Ojo Espera 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 Está Adrian Zaytor Ahí Le podemos pedir Que nos firme El cartel Gente De última hora ¿Vale? De última hora De última Ultimísima Hora ¿Vale? ¿Voy? Cuidado Sí Que casi nos mató Eso era un móvil Adrian Zaytor Perdona que te moleste ¿Te importaría firmarnos El cartel De Jovina Mira Hoy en directo Claro Gracias ¿Te has roto? Sí Lo voy a buscar Un segundo Me voy Que me sale Esperado Aquí se lo dejamos Gente Vamos a poner aquí A ver Zaytor Que veis que es verdad Que es él Ha firmado Que hay por ahí Por donde tú quieras Quieres firmar Live de él Pues live de él Vamos a intentar conseguir Poquito a poco Todo de coño Vamos a intentar conseguir Vamos a intentar conseguir Y ahora sí que sí gente Que íbamos a cerrar Justo Lo que pasa es que Te hemos visto Y hemos dicho Vamos a aprovechar Hasta luego tío Gente Y ahora sí que sí Cerramos El directo Corre Vale Ya está Perfecto Lo hemos hecho perfecto Chao, 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 gente Nos vemos, pasarlo bien Y que disfrutéis de la final desde casa, los que podáis Y los que no, pues veáis luego el bot Muchas gracias, gente Dale ya al botón, lleva Dale, dale, dale al botón, dale al botón Raidea, raidea, raidea Y avísame, cuando se corte esto supongo, ¿no, cabrón? Dale ya Adiós, adiós Venga, gente Dale ya, porque como cierre yo, no se va a hacer a raíz Cierra la tú Hasta luego, chat Pero acá se pasa bien, mira el filo, LOL, por ahí Mientras que nos despedimos, chao, 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 chao Hasta luego Nos vemos, gente Ser buenos, pasarlo bien Y disfruten, vivid la vida, cabrones Vivir la vida La vida, cabrones, chao, 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 chao Chao, 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 chao Gracias.